La baqueteada faranduluca se nos llenó de pibes, Donia. Y ya sé, los pibes son una bendición de Dios. Ahora hay que ver qué opinan los bebés de los papis que les tocaron en suerte. Porque tanto Marley como Flor Peña y el platinado Flavio Mendoza, más que pibes, parece que trajeron al mundo pymes. Con campañas publicitarias bastante escatológicas las pymes. Pero pymes al fin. Fíjate esto. ¿Para que se me trabó el concesito? Pero hasta nada, si no salís. ¿Qué corno pasa ahí? Ahí está, ahora sí. ¿Sabés que me parece que hay una vuelta de más? ¡Claro, boludo! ¡Ahí va! No. Es la montaña de Rubén. No, pero boluda. Uy, 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 uy. Hemos llegado al Museo de Cera. ¿Sabés qué nos van a hacer los... ¿Muñecos de los bebés? Muñecos de los bebés y nos vamos a poder llevar a los muñecos y dejarlos a los bebés. Vamos a repetirla. Y nos vamos a poder llevar a los muñecos y dejarlos a los bebés. ¡Ah! Mirá, no te puedo creer, hicieron la de Cera de Felipe. Y con movimientos. El nene mío, ¿dónde está todo esto? ¡No! Se durmió. Canta como los tíos. Como malos padres que somos, ya nos olvidamos que los chicos hay que cambiarlos. ¡Ay, mira! ¡Ay, Mirko está! ¡Ándame la cámara! Esto es gracioso. Es el de la mamadera. A la hora. Vamos a tomar la misma. Leche, mucha leche. ¿Vamos por la mamadera? Me está haciendo fuerza, me parece que está... Ah, también puede estar cagando. Vamos a repetirla. Ah, también puede estar cagando. Tiempo en pantalla. ¡Pará, pára, pára! ¡Pará, ponelo arriba del cambiador! Bueno. ¡Dale, ponelo! Vamos, preparados. ¡Pistoya! No le gusta que lo cambien a este. Y se nota mucho. ¡Pero, vamos! ¡El pelo! ¿Qué es un asco esto? Pero el disparo... ¿Fletiste la caca en el pelo? ¿Qué? ¿Fletiste la caca en el pelo? Creo que se equivocó, creo. Ay, el mío... ¡Fletiste la caca en el pelo! ¡Ay, al revés! ¡La caca en el pelo! Mi amor, no me hagas esto, que vamos a perder más tiempo. Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Porque el dedo está acabado. ¡Qué cagada se mandó! ¡Ay, qué olor! Muy bien, bebé. Muy bien, miquito. ¿Sí? Vamos, nene. Vamos, nene. Con cagada y todo le ganamos. ¡Sí, chiquito! ¡Sí! ¡Ganadón! ¡Sí, Susana! Ay, me mataste. Clarín, Flavio Mendoza compartió un video escatológico de su hijo y lo mataron en las redes. ¡Mire! Sos muy chiquitito para tanta caca. ¡Qué cacas! Sos un cachivache. No era necesario esto. Y no porque me da asco, sino porque me das pena. ¡Eh! Se ve que la felicidad le nubló el sentido común. ¡Pabre! ¡Eh! Increíble hasta dónde llega el ser humano. Ya da lo mismo mostrar cualquier cosa. Ya mostrar esto me parece esperar límites. ¡Eh! ¡Eh! Esto demuestra lo que es cada uno como persona. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Y si alguien hizo escuela con esto de currar con la llegada de un hijo al mundo, es Luli Salazar, que arrancó con un reality sobre su flamante maternidad y probablemente Hollywood termine contratando a la piba para continuar con la saga de Mi Pobre Angelito, ¿viste? ¿Qué te ponés como mujer? Ay, Charmin, no, no, no. Me cayó el chupete por... ¡Ah! ¿Me lo vas a esterilizar? De ninguna manera el chupete que va al piso y no está esterilizado va a la boca de mi hija. Es verdad. No, me lo he hecho. O sea, el esterilizado está en la... en el... en el... No entiendo, ¿cómo? ¿Qué significado? Yo no sé. ¡No! El cron no funciona, no puedo esterilizar el chupete. Por favor, salí, 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 salí. ¡Aguante la afección, carajo!